Buenos días, buenos días mi racita, saludotes, saludotes acá desde la comunidad de los Arojeres Zacatecas, México. Mire aquí en esta ocasión aquí nos encontramos, pues en los Arojeres Zacatecas y hoy es una miércoles 25 de octubre del año 2023 y ahorita son las 6.44, 6.44 de la mañana y como ven ahorita así está el movimiento aquí en la comunidad de los Arojeres esto está, está frío, está frío. Y ahí está para que miren el movimiento, cómo está aquí el movimiento aquí en la comunidad de los Arojeres Zacatecas. Ahorita pues aquí está amaneciendo, está frío, está fresco, está frío. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. Libertad, yo cantó una cara de Bolívar, ¡es 3! De la noche, mirá. Una sola voy a buscar. Pero usted mamá, ¡síl por lo cual! ¡Gracias! 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 Estamos a una temperatura muy fresca Está fresco Andan todos entumidos Pero todo sea por la Por la devoción acá de De San Rafaelito Ahí estoy viendo nomás Pues a ver qué es lo que hay O qué se oye O qué rollo Ahí por ahí están los escamillas Tocándonos sus ricas melodías Sus bonitas melodías Aquí en la comunidad de Los Aro Un saludito a todos nuestros paisanos Toda la gente bonita que mira los videos del Toto Segura Videos saludotes Acá desde la comunidad De Los Aro Jerez Zacatecas México Esto es México señores Y nomás qué bonito, qué chulada Y usted que no quiere venir Usted que quiere hacer un cheque más grande Pa' qué lo hace más grande Si de todo modo es la huesuda Va a llegar, va a llegar a que no queramos Entonces hay que gozar, hay que disfrutar Mientras que son peras Y son manzanas Hay que disfrutar Hay que gozar Y hay que agasajarnos Estas fiestas bonitas De San Rafael Arcángel Más qué chulada Escamilla Ya están como despertando Ya están despertando Buenos días Ahí van despertando Ahora sí Mire Mire Ah, órale Ahí está el cabecito Mire Ahí está Áirelo Sí De ese modo Porque si no No Sí Sabe que ya los mire Ahí Este es el bueno No, no Ya está Ahí está Ahí están los escamilla Ahora sí se miran con ganas Ahora sí No se crean No, no Gracias por todas sus melodías Que nos traen aquí En la Comunidad de los Jaro Chulada Chulada Eso fue lo que me despertó Ya está Ahí está mi racita Escamilla De puro Jerez Zacatecas Y ahí anda por ahí De parranda Con Anufo Barrios Ahí anda, ahí anda Al ciento por ciento Yo aquí Ahí vengo A grabar A ver A ver Qué chau Qué es lo que andan haciendo Qué Para que Para que miren el movimiento Lo que se vive aquí En la En la Comunidad de De los Jaro De Zacatecas Bien, bien En tu vida Oye, oye 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 Vamos a seguir Los hilos Todos Están en tu vida Pues ahí Vamos a ir siguiendo Miren Pues ahí vamos Ahí vamos A seguir Los de la banda A ver Donde nos llevan Ya miro más Ahorita Miré Muy poquitos De la banda De los turcos Estaban dormidos O qué Ha 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 ¡Suscríbete! 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 Que arreglaron bien bonito la iglesia Que hasta pensaba yo que las cosas eran de a mentiritas Y son de a de veras Ya las solía anoche Y volían bien bonito Y adentro No, si bien bonito que arreglaron Pusieron 5 mil rosas Andan tirando la mesa por la ventana Muy bonito, muy bonito Mis respetos, mis respetos Yo practicaba con muchachos de banda Los escamillas, uno tiene 39 años 27, otros más de 40 años Y que desde que ellos Se acuerdan, la fiesta sigue siendo Tal cual La misma costumbre, la misma tradición Si, es lo que dice ahí por ahí Obvias, de ahí arriba Que uno que está así como capitán Teniente ahí de la banda de los turcos Y si, dice que es lo que tiene La fiesta de los aros, que sigue conservando Las mismas costumbre, la misma tradición Porque otras ya han cambiado Y aquí no, siguen conservándose ¿Qué tal desvelada pues? Ahí te veo porque Voy a entrar a misa Ándale, ya está Quiero descartolizarme de anoche Diburé todo Saca el chamuco Ándale Ya está, ya está Buenos días Pues va a empezar la misa ahorita Mi racita La misa de tropas La misa de las guerras de banda Entonces Nos va a estar acompañando El mariachi internacional Deja esta carpetación Vamos, nos resume No, gracias por la información Gracias por la información Ahí está mi compañero ¿Cómo fue? Voy a ir acá con los escamillas Que nos ofreceron un café No más quietos Ya les dije que me lo atiendas Ahí voy ahorita por mi coffee Ahí todo está Coffee Ahí está Ahorita voy por su coffee Está frío Ya está Ya está Todos me está dando Ahí están los Los escamillas Y puros Starbucks Para alivianarse ¿Por qué? Está el rillito Carajo Sí, sí Está fresquito Está fresquito Pero ya con el cafecito Ya, ya amortigua Eso es todo Sí, sí Miren nomás Qué bonito Entonces ahí me dicen El compa Que ahorita va a empezar la misa La misa de tropas Entonces ahí para que sepan Miren, vayan y digan Ahí están nuestros compañeros De los escamillas Tocando las ricas Melodías Ahí por ahí está Nuestro compa El Tubero Ahí está de parranda Con un ufo arios Como les digo No, no Ahí vamos muy bien Ahí con todos Los camaradas Con Raúl Bañaelos De La Voz de Jerez Con De Parranda Con Onojo Barrios Con a Félix Family Con Blanca Murillo De Inconecte Jerez Con todos Con todos No veamos Pero Pero muy Muy que muy bien Entonces Para que miren Cómo está La La cosa La situación Cómo 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 Un saludo Un saludo Acá por medio De la presente Que ojalá Que por medio Acá de nuestros videos Se deleiten Se agasajen Adiós Adiós Saludos para la gente Zacatecas Ahí para Rigo Y su familia Esto es México Señores Y nada más Qué bonito Qué chulada Saludos Ahí a toda la gente Toda la gente bonita Que nos está viendo Esto es México Señores Estos Los Aro Jerez Zacatecas México Mire qué bonito Y como le digo Ahorita va a arrancar Por ahí La misa Misa de tropas Mire qué chulada Tienen hasta médicos Ahí ¿Sabes qué hay ahí? Les están checando Ahí la presión Ahí a los A los integrantes De la banda Ahí por ahí A un integrante De la banda De los De los turcos Vamos a ver A ver Qué es lo que hay Por ahí Y saludotes Ahí a nuestros amigos Ahí de De la pirotécnica De Santos ¿Eh? Que es la que ha estado Poniendo acá Pues la pólvora ¿Verdad? Saludotes Ahí Que nos traen Pues buenas funciones Ahí de De la pólvora Que nos dan mucho Entretenimiento Nos divertimos Chicos y grandes Jóvenes Viejitos Altos chaparritos Y gorditos Y de todo A toda la gente Nos traen Pues mucho Entretenimiento Entonces Pues un saludote Ahí a Pirotécnica De Santos ¿Eh? Ahí nomás ¿Eh? Todos saludotes Saludotes Saludos Saludos A toda la gente Bonita Ahí de Pues de Jerez Zacatecas ¿Eh? Ahí de La cabecera Municipal Adiós Adiós Buenos días Buenos días Entonces saludotes Ahí a toda la gente Bonita De la cabecera Municipal Esto es México Señores Que bonito Estamos ahí Medios entumidos Pero aquí andamos Con todas las ganas Del mundo Ahí está Los de la banda Banda de Hacienda Nueva ¿O qué? Es todo Ahí está Banda de los de Hacienda Nueva Acá preparándose Es todo Entonces Ahí están los cañones ¿Eh? Creo que ni los yo He visto yo ¿Eh? Yo confío En su parte Dios Y todo Y a ustedes Hermanos ¿Qué? ¿De qué están poniendo Vacuna o qué? ¿O checando la presión O qué? Estoy contra el COVID Ah Una revisión Ajá Es una campaña Que está implementando El Instituto Pecan de Soluciones De los Raros Ande Para ver cómo está Que la gente Se le va a dar La La función a todas Los que nos quiera Ahora No, no Pues qué bueno Estoy sorprendido Yo hasta dije Pues qué llegó Quién llegó aquí El IMSS Seguro Pero no Qué bueno Qué bueno Pero es como Para ver Que prevenir Que alguien Que se desmaye Se caiga O cómo O es un chequeo Que es Algo así Ándele No, no Pues muy bien Ahí está Mire Aquí Los de la clínica Aquí De la comunidad De Los Aro Revisando aquí Las personas Para que Pues sí Revisar Que anden bien Porque ya ve Que también así Aquí muchas desveladas Los que tocan En la banda Ahí de guerra Tienen que madrugar A tales horas Y todos los días Y pues es buena Es buena frega Levantarse en la mañana Estar listo Para Para tocar Para empezar a tocar Con las bandas De Guerra Entonces Entonces Es lo que le digo No, no está No está fácil Mire Y ahí están Las letras De la comunidad De Los Aro Y ahorita van Los escambiños No sé para dónde van Van a Yo creo recoger Así como el santito O algo Y ahí están las letras Mire que chulada Mire que bonito Entonces Ahorita Acaba de comenzar La La misa De tropas Y ahí están Las letras De Los Aro Mire Mire que bonito Y como le digo Ahorita Nos está Pues está Está como amaneciendo Son las Siete Cinco Por allá Están los juegos Mire Ahí están Los juegos Y ahorita son Las siete Cinco De una Miércoles Veinticinco De octubre Del año Dos mil Veintitrés Buenos días Y pues ya ve Aquí estamos Aquí en la comunidad De Los Aro Ahí están Pues está la gente Intumida No crean Está fresquito Ahorita en la mañana Si se pone Si se pone Fresquito Ahí vamos Vamos a irnos Bajando Así Aquí en la comunidad De Los Aro Vamos a dar hasta La placita A ver que se mira A ver como está El rollo Con el pollo Y de pues ahorita Ahí nos Nos está Amaneciendo Aquí en la comunidad De Los Aro Está frío Está frío Está fresco Pero para que miren Cómo está la La situación Saludotes Allí A toda la gente Bonita Que nos mira Allá en la Nueva Americana Y que nos mira Aquí en la República Mexicana Por ahí En algún otro Estado Así corre El agua Aquí en la En la Comunidad De Los Aro Jorios Zacatecas Buenos días Buenos días Y acá Está por acá Firulades Despierto Y Mire Ahí vamos Ahí vamos Buenos días Buenos días Buenos días Bien bien Al 100 Andamos ahí Echando de ganas Entumidos Mire ahí está Ahí está Cómo está La situación Aquí por aquí En la Comunidad De Los Aro Jorios Zacatecas Ahí señor Mire más Qué bonito Es lo bonito ¿Eh? Vamos a darle Hasta la Hasta la Placita Para mirar Cómo está La cosa Por aquí Va saliendo El sol Mire aquí Aquí por aquí Tenemos el Museo Comunitario Por aquí Mire Que no me ha Tocó entrar A ver Qué día Que esté abierto Para que Para poder Grabar ahí Unas Unas Imágenes Aquí del Museo Comunitario Aquí De la Comunidad De Los Aro Jorios Zacatecas México Ahí vamos A seguir Vamos A seguir A ver Cómo está El El Movimiento Aquí Por aquí Mire Está saliendo El solecito Ay Qué suave Ahora sí Ahora sí Pero ya En el día Nomás No Si no creemos Pero Ahorita Como está bien frío Y lo sale El solecito Vean los rayitos Del sol Bien bonito Miren Nomás Para que Miren La cara La tranquilidad Ahorita En la mañana Son las 7 y 10 De la mañana Mire Qué tranquilo Qué pacífico Acá por acá Un gatito Un gatito Perdido Mire Mire Y tanto miedo El pobrecito Mire Tanto miedo Porque está temblando El pobrecito Mire Mira 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 No No voltea Para arriba Está entretenido Ahí con Sabe Que se está Sabe Que se está Comiendo Pero Hay Para que Para que Mire Vamos a Seguirle Mire Seguirle Ahí Grabando Un gato Es un gatito Entonces Ahí Para que Mire Está Entomido Uno Pero Mire Toda La gente Está Entomida Vale Buenos días Ahí vamos Ahí vamos Mire Ya Le digo Que Ya está Saliendo El sol Eh Ahí Para que Mire Ahí está La Tortillería Mire Desde ahorita La mañana Mire Ahí para que Miren Cómo está El rollo Mire Martes Abierto De Seis Y Media Cuatro Miércoles De Siete A Cuatro Jueves Cerrado A Qué Hora A Se abre La Torcirea A Qué Hora Se A Las Seis Y Media Seis Y Y Más A Qué Hora Cierra A A Hora Cierra A Las Cuatro Andel Ahí Están Las Torciras Mire Aquí En Vivo Y En Directo Cómo Se Hora La Torcirea Nefastiti 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 O No Está El Nombro Por Ahí Nos Dice Nefatiti Y Quien Nefatiti Pero Nefatiti Pero Nefatiti Ahí Está Mire Pues Ahí Está La La Tortillería Aquí De De La Comunidad De Los Zaros De Zacatecas Y Los Agarramos En La Movida Aquí Nefatiti Ne Nefatiti Ahí Está Ahí Son Las 7 13 De La Mañana Aire Se Nos Obrido Preguntar Cómo Vale La Tortilla Cómo Vale El kilo De La Tortilla Para Que Sepa La Gente A 23 Ahora Le Que Más Venden Que Más Ofrecen Los Topos Pero No Tenemos Ahorita Pero Cuánto Vale La Bolsa De Topos 20 20 Andele Y 23 El kilo De Tortilla Andele Sale Pues Para Que Sepa Aquí Que La Gente Que Hay Tortillería Aquí En Los Aro Gereza Catecas Tortillas Recién Calentitas Ya Está Pues Gracias Pues Ahí Está Mi Recita Tenemos Tortillería Aquí En Los Los Jueves Cerrado Entonces Ahí Está Para Que Miren Las Tortillas Cómo Se Hacen Ahí Está En Vivo Y En Directo La Masa Un Saludote A toda La Gente Que Nos Mira Por La Unión Americana Para Que Miren Cómo Se Hacen Las Tortillas Acá En México Ahí Está Es Todo Y Ya Está Saliendo El Solecito No Pues Está Está Pegando Ahorita Los Ralladitos Del Sol Pero Bien A Toda Madre Entonces Mire Ahí Para Que Mire Ya Miró Vamos A darle Vuelta Aquí Vamos A Llegar Aquí A La La Placita Y Ahí Acabalamos El Vídeo Para Que Para Que Mire Para Que Para Que Mire Ahí Ahí Está Vamos A Llegar Aquí A La Placita Y Ahí Para Mirar Aquí Para Acabar El Vídeo Pues Ya El Domo De La Placita Y Aquí Vamos A Llegar Aquí A La Comunidad De De Lozaro Aquí A La Placita Donde Está El Domo Entonces Ya Aquí Aquí Llegamos Al Domo Donde También Saben Hacer Así Buenos Bailazos Por Aquí Mire Ahí Está El Domo El Domo De La De La Comunidad Aquí De Los Aro Jerez Zacatecas Entonces Ahí Está Saludos A toda La Gente Que Que Nos Mira Para Que Miren Cómo Está El Rollo Aquí Hay Un Dato Muy Muy Importante Que Me Dijo El Señor Ovías Allá De Allá Arriba Ovías El Que Es Policía Déjeme Le Digo A la Gente Que No Sabe Aquí Era La Iglesia De La Comunidad De Los Zaros Jerez Zacatecas Aquí Fue La La Primera Iglesia Y Dice Que Ovías Que La La Primera La Primera Misa Que Tienen Registrada De La Religión Así Católica Aquí En La Comunidad Los Zaros Porque Dice Que Antes Nomás Estaban Las Iglesias En Las Haciendas Entonces La Gente Tenía Que Ir A Las Haciendas A La Misa Entonces En Las Comunidades No Había Iglesias Entonces Aquí En Esta Esquinita Aquí Era La Iglesia De La Virgen Del Refugio Y La Primera La Primera Misa Fue En Enero De 1866 Por Ahí Tienen Ese Dato En Enero De 1866 Ahí Para Que Miren Ahí Está Ahí Ahí Fue La Primerita Misa En Enero De 1866 Y Allá Nomás Quedan Las Ruinas De Lo Que Fue La Iglesia De Ahí Está La Cantera Miren De Aquellos Años Todavía El Recuerdo Miren Acá La Canterita Miren La Puerta Inclusive Está La Puerta Original Miren Ahí Está La Puerta La Puerta Original Miren De Cantera Imagínese Desde 1866 De Enero De 1866 Pero En Eso Se Celebró La Primera Misa Tu Tienen Que Haber Le Echa Poquito Antes Miren Ahí Está Y La Puerta Se Mira Que Es Original Ahí Está Ahí Está La ¿Sabes Si será Original O será Otra Pero Se Mira Como Que Es Original Ahí Está La Puertecita Y Ahí Está En Enero De 1866 Se Celebró La La Primera Misa Católica Aquí En La Comunidad De Luzaro Porque Le Digo Que Antes De Eso En Las Haciendas No Había En Las Haciendas No Había O sea En Las Comunidades En Las Comunidades Chiquitas Haga De Cuenta Que No Había No Había Iglesias Tenían Que Las Haciendas Entonces Tenían Que Allá A La Haciendita De Los Pérez Dicen Que Los Pérez Había Una Hacienda Allí Allí Por Los Pérez Y Ya Había La Hacienda Del Tesorero Entonces Hay Pa Que Miren Vayan Y Digan Y Estos Los Mujeres Zacatecas 2023 Así Nomás Que Chulada Nomás Pa Que Miren Cómo Está La 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 Cosa Mire Ya Por Ahorita Aquí Ya Ya Salió El Ya Salió El Sol Hoy Otro Dato Importante Es Que La Virgen Que Estaba Aquí Nos Aro La Original Haga De Cuenta Que La Original La Virgen Haga De Cuenta Que Esa 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 Está En En Saucito Jerez Zacatecas Se La Llevaron Para Saucito Jerez Zacatecas Y El Cuadro Así Original Ahí Están En Saucito Cómo Llegó Allí Esa 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 Otra Otra Historia Que Pues Que Hay 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 Que Investigar A ver Cómo Fue Que Llegó Esa Imagen Allí Al Saucito Jerez Zacatecas Pero Pero Bueno De Todos Más Ahí La Gente De Saucito Le Da Muy Muy Buena Manejo Allí A La Imagen La Cuida Muy Bien Y Le Celebran Su Fiesta Allí Cada Año Año Tras Año A la Virgencita Del Refugio Entonces No nos Despedimos Racita Vamos A Vamos A Seguirle Vamos Echarnos Un Cafecito Con Pan Porque Esto Está Frío Bueno Ya Está Un Poquito Más Caliente Con El Sol Pero Un Dato Importante Que Que Sepan Ahí De De La Iglesia De La Iglesia Católica De 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 La Comunidad De Los Aro Aquí Fue La Primera En Este Pedazo Aquí En La Comunidad De Los Aro Esta Fue La Aquí Fue La Primera Iglesia La Primera Iglesia En Enero De 1866 Y Se Veneraba La Virgen Del Refugio Y El Cuadro Original De 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 Aquella Época Está En El Saucito Jerez Zacatecas México Le Mandamos Un Fuerte Abrazo A la Gente De Del Saucito Jerez Zacatecas México Que Como Le Digo No Sabemos Cómo Llegó La 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 Imagen Allí A Saucito Jerez Zacatecas Esa 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 Otra Historia Que Hay Acá Por Acá En La Comunidad De Rosano Que Se Miran Muy 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 Bonitos Entonces Pues Vamos A Seguirle No Nos Despedimos Miracita Ahí Le hacen Like Al Video Lo Comparten Se Suscriben A Mi Canal A La Campanita Para Que Les Lleguen La Notificación De Un Nuevo Video Y Ahí Está La La Tortillera Para Que Venga A Comprar Sus Tortillas Recién Está Ya Veinte Los Totopos Entonces Para Que Sepan Vayan Y Digan Estos México Señores Buenos Días Miren Que Bonito Gorditas Doña Lupe Ah Cabrón Gorditas Doña Lupe Eso No Lo Vea Mirado Mire Esto Yo No Vea Mirado Ahí Que Dice Doña Lupe Mire Gorditas Doña Lupe Bienvenidos Horario De No No Recio ¿Todo no son las nueve? No Son las siete veintidós Mire Gorditas Doña Lupe Bienvenidos Horario De nueve A una Eso No Lo Ya Mirado Y Que No Recuerda Las Ricas Tortas Del Traile Que En paz Descanse Donde Quiera Que Este Nuestro Amigazo Nuestro Amigazo El Traile Claro Que Como Recordamos Esas Tortas De Lomo De Adobada Las Hamburguesas Hijo De La Mañana Bonitos Recuerdos Un Saludazo Hasta El Cielo Donde Quiera Que Este El Señor Traile Traile De Luera Así Lo Conocíanos Todos Es Que Si Digo No No Lo Van A Conocer Pero Todos Ya Vean que Todos Le Dicían El Traile Hasta Tenía El Traile Allí De Juguete Tenía El Traile Pero Ah Quien No Recuerda Esas Ricas Tortas De Adobada De Lomo Las Hamburguesas Hijo De La Mañana Y Chuladas Bonitos Tiempos De Mi Infancia Y Pues Recordamos Allí Un Saludo Allí Para El Papá De Mayra De Tere Un Saludazo Acá Desde Los Aro Jerez Zacatecas México Y Nomás Que Bonito Que Bonito Es Lo Bonito Aguas Aguas Con Porque Está Bravo Anda Gruñendo Mire Y Por Ahí Está Una Imagen Muy Bonita Vámonos Buenos Días Por Acá Tenemos Una Imagen Muy Bonita Mire Acá De De Los Pajaritos Acá En Los Árboles Acá No Sé Eso Qué Signifique Pero Yo Miro Yo Miro Los Cerros Miro El Cielo Miro Árboles Arbolera Miro Los Pajaritos Mire Y Ahí Por Allí No Sé Si Dice El Pintor Quien Lo Pintó Pues Vamos A ver Pero Ahí Está La Imagen Qué Bonita Acá Desde La Comunidad De Los Aro Y La Imagen Dice Saúl Draco Saúl Draco Ahí Está Entonces No Nos Despedimos Rosita Aquí Los Dejamos Con Esta Imagen Aquí De La Comunidad De Los Aro Dios Me Los Bendiga Que Pasen Buenos Días A ratito Nos Miramos En Una Segunda Edición De Aquí De La Comunidad De Los Aro Miren Qué Chulada Esto Es México Señores Entonces Ahí Les Hacen A cada Vídeo Lo Comparten Suscriben A mi Canal A La Campanita Para Que Les Sigue La Notificación De Un Nuevo Video Y Tiren Paro Ahí Recomiendenme Con La raza Díganle El Toto Segura Ese Vato Es El Number One El De De Los Más Perrones Y Ya Salió El Sol Y Qué Chulada Qué Chulada Qué Bonito Es Lo Bonito Y Ahorita Me Voy A echar Mi Cafecito Con Un Pan Pero Nomás Para Que Miren Cómo Cómo Está El Movimiento Aquí En La Comunidad De Los Aro Hoy Miércoles 25 De Octubre Del Año 2023 Y A la Gente Que No Me Conoce Todavía Que Si Por Algún Modo Se Topa Con Algunos De Mis Para Si Quieren Ver Más Vídeos Así Como Como Este Entonces Ahí Les Encaro Que Se Suscriban A Mi A Mi Canal Privada De Aro Aquí Qué Bonito Aquí La A La Entrada Aquí De De Aro Antes Me Habla Señor Comisario Solo Se Apoya Pero Su Nombre Su Nombre Oficial Es Julio De Aro Y Qué Bonito Los Macetones Se Miran Pero Bien Bonito Y De Chulada Entonces Pues Bueno Vamos A Finalizar El El Video Nos Despedimos Aquí En El Barrio Aquí De Los Segura Entonces En Un Momento Regresamos Con Una Segunda Edición Más Acá Con Su Compa El Toto Segura Las Mejores Aventuras Las Mejores Emociones Acá Con Su Compa El Toto Segura De Los Aro Jerez Zacatecas El Number One El De Los Videos Más Perrones Aunque Todavía Hay Dudas Hay Gente Que No Puede Comprender Eso Pero Tienen Que Comprenderlo Porque Los Videos Andan Dando La Vuelta Al Mundo En Estados Unidos En Toda La República Mexicana Inclusive En Alguna Parte De Algún Otro País Andamos Dando La Vuelta Por Ahí En Otro País Y No Se Digan Estados Unidos No Se Digan La República Mexicana Entonces Que Pasen Ustedes Un Bonito Y Aradable Día Hoy Miércoles 25 De 727 De La Madrugada Chao Baby